¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aparte de hermosos, aquí les voy a enseñar cómo se matan a los dos doctores salvadores, cómo hacemos que salgan, cuál es el recorrido que puedes tomar, hay muchos recorridos, yo quiero pensar que habrá gente que hace esos recorridos, y este, cómo le hago yo para matarlos fácilmente, para que sea rápida la aniquilación, pues bueno, vamos por allá para agarrar la hierba verde y luego rápidamente nos venimos para acá, para tratar de matar a esta señora descuidada, ¿vale? Una vez que hayamos aniquilado a esa señora descuidada, esto es para que no nos descubran, podemos pasar, entrar aquí tranquilamente, rompemos esta cajita, ¿vale? Nos agarró, nos dio recursos, lo cual no está nada mal, igual pueden venir a esta caja de acá si lo desean, tan necesario no es, pero a lo mejor les dan, no sé, munición, a veces las cajas les dan munición de su fusil, a veces no, pero bueno, ya es suerte de cada quien, si tú tienes la suerte de tenerla, pues qué maravilla, ¿no? Y si no sabes cómo obtener el subfusil TMP, en la descripción les voy a dejar unos cuantos videos de cómo obtener el subfusil, también les voy a dejar un video de cómo pueden hacer el modo masacre, cruzar el modo masacre, matando al Doctor Salvador, y poco más, ¿vale? Aquí pues simplemente salimos, este vato nos va a querer dar mandanga, pero no lo vamos a dejar, nos vamos hasta ahí arriba, porque aquí arriba a la derecha nos vamos a encontrar a nuestro primer Doctor Salvador ¿Por qué? No sé por qué, pero al llegar a esa puerta liberamos al primer Doctor Salvador, nos vamos poniendo el subfusil de una vez, de hecho ahí va a estar, ahí lo van a ver en la cinemática, ¿vale? Le damos mandanga, le damos, le descarreglamos todo el subfusil y cuando nos salga esto, nos acercamos, le damos con el cuchillo lo más que podamos Y le volvemos a sacar el subfusil, le volvemos a dar sus pataditas Aquí voy a sacar un poco de lo que viene siendo la granada cegadora Que no sé por qué no me está dejando tirarla, de hecho la cagué, no debí de haberla tirado, pero bueno, igual y nos deja también agarrar algunas cosas, en lo que le damos madrazos a estos señores Debí haberme guardado la granada cegadora para el otro Doctor Salvador, y la verdad no creí que lo hubiera matado tan rápido No lo creí, la verdad, pero bueno, cosas que pasan, pasas que cosan, ¿no? Vale, entramos a esta puerta y aquí liberaremos al segundo Doctor Salvador Que le voy a dejar la cinemática para que lo watchen, para que lo miren, para que le den un espectáculo visual Ahí está, segundo Doctor Salvador, saltamos cinemática Este güey que no sé qué rayos hacía en mi casa, en mi hogar, pero le damos tu mandanga Leon, por favor, no dejes que pasen así tan fácil a tu casa, hermano Rompemos estos barriles porque a veces les dan munición de TMP, a veces les dan pura mierda En mi caso me dio pura... Ay, cabrón, espérate que se me están cruzando aquí los cables En mi caso me dio pura mierda, eh Agarramos las balas de escopeta Agarramos la otra granada Perdón, agarramos la escopeta y agarramos la otra granada Nos ponemos el acceso rápido acá ¿Y qué más hacemos? Quiero ver si se puede crear munición de subfusil Eh, no, no parece ser posible esa acción Tiramos una granada para darle la mandanga más fuerte al Doctor Salvador Nos podemos acercar tantito para seguirle dando mandanga Y ya, nos alejamos tantito, saltamos la ventana porque luego nos quieren seguir estos despistados Que no sé quién se los ha permitido Por favor, aléjense de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo Ay, no sé por qué he cruzado, la verdad Es que a veces como pasas caminando, cruza al señor Porque quiere, porque sí, porque le da la vida, porque le da el amor Aquí podemos... Eh, tranquilo, tranquilo, quieto Quieto, le digamos tu merecido a este compa Le dijimos quieto, quieto Le podemos tirar una segunda granada Esto para pues evitar un poco de su mandanga sucia, de su mandanga puerca Agarramos lo agarrable Y pues ya solamente queda seguirle dando mandanga a nuestro queridísimo Doctor Salvador Aquí voy a llegar y le voy a dar una patada Porque a veces le puedo dar patadas a otros sujetos De hecho creo que, no sé si ya lo matamos Pero ya debería estar... Ahí está, mira, ahí lo tenemos Y ya estaría Ya con eso ya estaría Cuando se vuelve así loco Es porque ya el vato ya no quiere seguir sabiendo nada más de la vida Ya nada más del amor Simplemente quiere alejarse de todo Malame Aquí pues le terminamos de dar la mandanga al Cabeza Tuerca Al Cabeza Tuerta que diga Aquí pues simplemente terminamos de darle mandanga a todos estos señores Los rematamos Y ya, listo, ya estaría Podemos saltar para agarrar toda la ley del otro Doctor Salvador Que nos da un total de 3000 pesetas Y podemos agarrar más puntos Porque más atrás hay un tesorito que nos da como 2500 puntos Pero no nos interesan los puntos en este momento Solo queríamos matar a los dos Doctores Salvadores Pero pues bueno amigos Esto viene siendo todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les fue así le pueden dar un bonito like Un bonito suscribir Un bonito compartir Y pues vamos a estar trayendo más contenido de Resident Evil Recordándoles que en la descripción les dejo Cómo obtener la TMP Cómo entrar al modo secreto Que viene siendo el modo masacre Cómo cruzar el modo masacre Cómo matar al Doctor Salvador en el modo masacre Hermanos hay un chingo de contenido Además los envivos de Resident Evil 4 Ahí les dejo un chingo de vivos Un chingo de short O sea mi canal está repleto de pendejadas Que pueden usar Que pueden disfrutar Y yo me voy despidiendo Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima guapos Pero se tardan un poquito Se atontan Una vez que se traben los dos Salgan Y luego se suben al siguiente No hagan lo que estoy haciendo yo Porque yo la cagué Y es muy difícil estar probando Pero bueno Si nos agarras Simplemente le damos con el cuchillo Tranquilamente Y nos esperamos de aquí Salimos de la habitación Soy un chingo